hola curiosos hoy vamos a estar grabando otra vídeo reacción segunda parte grabando vídeo reacción o sea en esta vuelta me dijeron que grabara un vídeo de reacción de los mejores carros más lujoso del mundo entonces dice cumplirle con este vídeo a ver qué tan interesante son estos carros los que son estamos en el 2021 o sea que son el 2021 no vamos a hablar mucho y gracias por invitarme en este vídeo ya se aporta que da like suscríbete y abajo y comenta de que otro vídeo tú quieres que yo reaccione ok vamos a poner por aquí abajo del vídeo aquí arriba le dejo el vídeo puesto así que vamos con el vídeo mercedes maybach s class s600 aquí tenemos un automóvil con muchos detalles diseñados para garantizar la máxima comodidad y seguridad tanto para el conductor como para los pasajeros el mercedes maybach s 600 también llamado dream star tiene muchas ventajas por ejemplo en el momento de su lanzamiento era el automóvil más silencioso del mundo entre las características notables podemos resaltar los altavoces burmester que proporcionan un sonido de primera clase los portavasos tienen función de calefacción y refrigeración las bebidas están aseguradas de modo que durante una frenada repentina no se derramará una sola gota sobre la alfombra en el piso la cabina de primera clase está equipada con un amplio sofá con una consola integrada en el reposabrazos cada silla de este automóvil de élite tiene 24 servomotores en su interior para ajustar la inclinación cabe destacar que una de las sillas puede convertirse en una cama de clase ejecutiva similar a las que se encuentran en los vuelos trasatlánticos curiosamente dentro de los asientos entre otras cosas hay un masajeador eléctrico el efecto es similar al de un masaje con piedras calientes la transparencia del techo también cambia al estar cómodamente tendido en un sillón cama se puede admirar el cielo puedes comprar este auto por 450 mil dólares visión mercedes maybach seis cabriolet el verano pasado el diseñador jefe de mercedes reveló a los fanáticos de la marca una verdadera sorpresa la compañía presentó un descapotable elegante con base en el cupé visión mercedes maybach 6 se trata de un automóvil eléctrico con cuatro motores con una capacidad total de 747,8 caballos de fuerza este desempeño sobresaliente le permite a maybach alcanzar los 100 kilómetros por hora en menos de cuatro segundos la velocidad máxima es de 250 kilómetros por hora los fabricantes consideran al diseño glamuroso e incluso lo comparan con un yate de lujo cabe destacar que la superficie de la tela está decorada con hilos de oro rosa y las llantas de aleación ligera de 24 pulgadas están hechas exclusivamente para este automóvil el piso de madera tiene incrustaciones de aluminio y hay dos pantallas de proyección en el parabrisas sorprendentemente el visión mercedes maybach 6 cabriolet tiene una interfaz con la que el usuario puede hablar como con una persona sin necesidad de aprender comandos de voz el auto tiene además sensores biométricos que monitorían el estado del conductor y del pasajero rolls-royce great luminari existen series exclusivas de automóviles que se crean específicamente para colecciones privadas de amantes del lujo en todo el mundo rolls-royce great luminari es uno de esos coches y en el mundo sólo existen 55 copias el cuerpo está cubierto con pintura exclusiva diseñada específicamente para esta serie el color gris oscuro de la superficie tiene un cálido degradado de cobre imitando el cielo antes del amanecer o el atardecer las alas delanteras del automóvil están decoradas con un patrón temático que representa los rayos del sol escondido los elementos interiores están hechos de roble noble de los bosques de la república checa la iluminación está integrada en los paneles de madera de las puertas los leds se prenden cuando se presiona el botón sumergiendo el interior en una luz cálida y acogedora vale la pena prestar atención al techo de la cabina los diseñadores han colocado aquí un cielo estrellado que está representado por mil trescientos cuarenta elementos luminosos de fibra óptica cada uno de estos recubrimientos se hizo a mano y el trabajo de instalación duró aproximadamente 20 horas por supuesto los asientos delanteros y traseros están cubiertos con cuero los bolsillos interiores de las puertas y el reposabrazos central están cubiertos con una innovadora tela de acero inoxidable tejida a mano el costo del auto es de cuatrocientos dos mil dólares mulsan gran limusín aquí tenemos un automóvil que según el fabricante es la encarnación máxima del lujo y el trabajo individual cada mulsan gran limusín está hecho a mano por artesanos del estudio mulliner de bentley especializado en pedidos individuales el modelo cuenta con un techo más alto que los automóviles similares así como con un metro de longitud adicional juntos dan a los pasajeros y al conductor una sensación extra de comodidad y espacio la cabina del automóvil se asemeja a la cabina de un jet privado debido a los asientos que se encuentran uno frente al otro los propietarios no deben preocuparse por la privacidad que está garantizada por el vidrio inteligente que separa la parte del pasajero de la parte del conductor es inteligente gracias a la tecnología que controla el grado de transparencia del vidrio los detalles del techo están hechos de enchapado de acabado manual todo el salón está tapizado en exquisito cuero presta atención al panel con tres indicadores estos muestran la hora local la hora gmt y la temperatura exterior en la cabina hay una sección para refrigerar bebidas y mesas plegables enchapadas el precio de este lujoso coche es de unos 500 mil dólares maserati 4 porte este auto está diseñado para personas que están acostumbradas a los productos exclusivos y quieren destacarse de la multitud el sitio web del fabricante afirma que el primer super sedán del mundo está diseñado para un círculo estrecho de conocedores sofisticados es una combinación única de sofisticación deportiva y diseño sublime italiano hay dos versiones del coche gran luso y gran sport en la primera debes prestar atención al elegante spoiler delantero el parachoques con inserciones cromadas y el emblema gran luso en los guardabarros delanteros las elegantes ruedas mercurio de 20 pulgadas complementan el diseño elegante curiosamente el interior está adornado con seda natural hecha por una famosa casa de moda italiana la etiqueta nos asegura que en toda la industria automotriz solo maserati ofrece salones de seda otros elementos lujosos son los acabados de madera el volante adornado con cuero y también con madera otras ventajas del auto incluyen el ajuste eléctrico del pedal y la persiana trasera hay control de clima con cuatro modos los asientos están equipados con una función de calefacción y ventilación en la versión gran sport el énfasis está en el carácter deportivo esta versión del automóvil se distingue por las entradas de aire con textura la grande se encuentra en la parte delantera y otras en los lados con un tamaño más pequeño vale la pena prestar atención a los difusores aerodinámicos que combinan visualmente el alerón delantero con la rejilla los asientos delanteros y traseros de la cabina están tapizados en cuero y tienen un pronunciado soporte lateral esto se hace para proporcionar un alto confort incluso en curvas pronunciadas el volante también está cubierto con cuero la caja de cambios está hecha de aluminio ligero los toques finales complementan la imagen un tablero negro brillante adornado con madera y pedales deportivos de acero inoxidable el precio de los automóviles varía de 210 a 350 mil dólares audi a 8 l 2018 otro automóvil de clase ejecutiva que encarna la perfección y enfatiza la reputación ideal de su dueño al menos eso dicen los fabricantes en primer lugar llama la atención la distancia alargada entre ejes lo que permitió incorporar una dinámica deportiva en el diseño audi a 8 l está equipado con una gran cantidad de sensores que brindarán soporte en casi cualquier situación reconocen y analizan la situación durante el movimiento proporcionando información según sea necesario y sugiriendo la mejor manera de actuar en una situación determinada el espacio de la cabina trasera es enorme los pasajeros no están limitados y no sienten las vibraciones del coche en absoluto se logró un alto nivel de confort gracias a los asientos ajustables con función de masaje incorporada y soportes para una posición más cómoda de las piernas cabe destacar que el salón incluso tiene un masajeador de pies el sistema air quality distribuye un agradable y delicado aroma a través de la cabina puedes elegir entre dos olores cada uno creado exclusivamente para el audi a 8 l 2018 el precio del auto es de un mínimo de 100 mil dólares bueno mi gente hasta aquí el vídeo si te ha gustado uno de todos estos carros que le he enseñado en el vídeo espero que le haya gustado un y que quizá algún futuro tu quisiera quizá no se sabe te compre uno de tomar cerveza o un road riders ya tu sabes uno chili bueno mi gente no te olvides suscribirte al canal dale like si quieres que sigas subiendo más vídeos de creaciones en carro o de diferentes vídeos puedes ponerme aquí en los comentarios un link de un vídeo que ustedes crean que yo creación en ese tipo de vídeo puedes reaccionar en cualquier tipo de vídeo yo voy a estar reaccionando en los comentarios me pueden ir comentando en los comentarios están desactivados porque youtube le está dando las ganas de quitar desactivarme los comentarios pero si están activados por favor comenta y ubicame un link hay de cualquier vídeo sea de risa sea de broma sea de lo que sea para yo reaccionar a uno de esos vídeos espero que les haya encantado no te olvides de darle like suscribirte al debajo y comenta qué vídeo tú quieres que yo haga y gracias por dorar hasta el final de vídeo gracias